Nos encontramos, como estáis viendo, en un día muy importante, si me permiten, señor consejero, esto es para la televisión local y mundial, porque este reportaje lo van a ver a través de internet, por la televisión online de Marcilla, lo van a ver en todo el mundo. Es un placer, señor consejero, tenerlo en Marcilla. Un honor para mí estar en Marcilla, es una localidad que quiero mucho, que tiene un muy buen alcalde, que tiene sobre todo muy buenos empresarios y muy buena gente, entonces yo creo que esto merece la pena, que esta televisión se llame Televisión Mundial. El hecho de que, bueno, pues nosotros en poco tiempo me parece que en Marcilla hemos prosperado mucho, si nos ha seguido un poco de cerca. Claro, porque son ciudades, son localidades muy laboriosas, que tienen muy buena gente, que tienen muy buen tejido empresarial y que luego, bueno, pues también han tenido la suerte y la dedicación de toda Navarra de tener muy buenas comunicaciones y eso hoy en día es la vida, el tener, lo decía cuando inaugurábamos el polígono, ¿no? El tener suelo, el tener comunicaciones, el tener infraestructuras y el tener buenos trabajadores, con eso no pueden ir mal las cosas. Bueno, también tenemos el apoyo de nuestro gobierno de Navarra, en este momento, bueno, asentado pues en dos partidos pues nacionales, quiero decirlo, ganando UPN con el apoyo del PSOE, un pacto maravilloso, creo yo, digno y ejemplar para otros sitios donde se enzarzan en broncas. Navarra siempre ha sido ejemplo de acuerdos, de pactos y creo que cuando el objetivo es empleo, cuando el objetivo es salir de esta crisis, buscar medidas que apoyen a ello, no debe haber colores, tenemos que trabajar todos y porque todo el mundo tiene algo que aportar. Aquí estamos hoy con un alcalde, representante del Partido Socialista y yo de representante de UPN y del gobierno de UPN y creo que los dos hemos dado ejemplo esta mañana de cómo cada uno, lógicamente, con nuestra forma de pensar, cada uno con nuestra forma de entender la economía, pero sin embargo somos capaces de apoyar exactamente igual a las empresas, de crear suelo, de buscar facilidades y de creo que entender a las personas, que es lo importante. Yo siempre, porque esta televisión, a pesar de ser una televisión local, pequeñita, bueno, que agloberamos casi a 23 localidades de La Ribera y que además se puede ver a través de Navarra, Mundo Visión, por internet, en todo el mundo, siempre presumo de que en Navarra hemos tenido los políticos que habéis dado de ejemplo, siempre, pactando, llevando este reino nuestro, pues yo creo que a lo más alto dentro de la complejidad y de la crisis que tenemos en este momento. Y lo seguiremos haciendo, ¿no? Porque a veces me dicen, es que sois muy creídos, es que sois muy autosuficientes, yo creo que no, yo creo que somos, que estamos orgullosos de ser navarros y estamos orgullosos de poder ayudar y bueno, pues dirigir de aquella manera a los navarros, ¿no? De decirles, bueno, creemos que este es el camino, creemos que este es el camino del esfuerzo, del trabajo que tenemos que seguir y bueno, y esa es nuestra idea y si los navarros consideran que es una buena idea, pues adelante, y si no, pues ya la cambiaremos y buscaremos nuevas ideas. Navarra siempre, somos poquitos, luego damos ejemplo en todos lados. Eso es bueno porque uno se siente orgulloso de decir, bueno, además no es cuestión, porque los políticos en época de elecciones, pues bueno, pues todo el mundo, no es que mienta, pero o sea, las cosas que no interesan no se dicen, pero hay datos fiables que son, pues los datos de la economía, los datos del paro, los datos de cómo se ha dado una autonomía y eso no lo podemos engañar y podemos presumir que en Navarra estamos muy bien, por supuesto. Pero yo siempre pongo un pero, porque no quiero tampoco caer en esa autocomplacencia. Al Navarro le da igual que seamos los primeros de España o los segundos o estemos fuera de la clasificación, ¿no? Navarra quiere, pues mejorar su empleo, tener menos desempleo, mejorar su nivel de vida, aunque lo tenemos muy alto, y ese es nuestro empeño. Lo que ocurre es que cuando nos dicen que estamos mal, que en términos absolutos, lógicamente hay que compararlo. Cuando uno dice, es que mi sueldo es bajo, por ejemplo, pues habrá que comparar cuál es el nivel de vida. Le estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Es decir, siempre la comparación debe estar ahí, pero desde luego nunca nos quedamos con el decir, es que estamos los mejores de España, es que estamos a nivel europeo. No, tenemos 46.000 desempleados, tenemos empresas que necesitan que les apoyemos, tenemos ayuntamientos que necesitan que estemos con ellos, y eso es lo importante, no andar discutiendo si somos los primeros o los segundos o cosas de esas, ¿no? Sí, aun a pesar de que podrían presumir, ven ustedes de que, bueno, pues se hacen las cosas bien. Los navarros estamos orgullosos de nuestros políticos, eso es algo importante, me parece a mí que es importante, de que dentro de una autonomía, a los que nos pedís los votos de vez en cuando, quiero decir, nos sintamos orgullosos de los políticos navarros, en plural. Para nosotros, reconfortante, diría yo, ¿no? Porque con lo que está cayendo a nivel de todo el país, que de verdad, que yo ahora voy a hablar en punto personal, si me lo permites. Sí, sí. De una forma, a mí me duele, es decir, yo no estoy en política porque pueda ganar un dinero, yo tengo mi profesión, yo soy funcionario, yo en estos momentos soy un funcionario alto de la administración, y mi sueldo no es el de político, por lo tanto, yo estoy en la política, y sinceramente, porque tengo una necesidad, un sentimiento de servir a los navarros, de intentar aportar lo que llevo dentro. Por lo tanto, cuando hay una crítica tan feroz, a veces del político a mí me duele. Yo entiendo que me critiquen porque hago mal las cosas, porque debía de haber actuado en una determinada empresa, no lo he hecho, perfecto. Pero nunca porque me esté aprovechando el cargo, en absoluto, en absoluto. Y gracias, porque es muy reconfortante lo que me has dicho. Pues desde Navarra, Mondovisión, desde Telemarcilla, sentirnos encantado porque el señor consejero del Gobierno de Navarra haya venido a compartir con nosotros un día ilusionante para los marcilleses, que es nuestro polígono industrial. Muchas gracias, y bueno, y como lo vea, yo que sé, alguna televisión de esas nacionales de ficha de locutor, porque has hecho una gran entrevista, de verdad, ¿eh? Sí, yo consigo lo que a veces no consigue nadie, tener a nuestro presidente Miguel Sanz cantándole a los marcilleses una canción de Julio Iglesias. Sí, pero... No es muy difícil, ¿eh?, escucharle al presidente cantar canciones... En televisión, sí, en televisión. Ah, bueno, sí. En televisión, sí, nosotros lo tenemos porque nos preciamos de que, bueno, en todo momento, quiero decir, todos nuestros políticos, sin distinción de color, sé que lucháis y echáis el resto, porque Navarra se la primera. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues seguimos en este pequeño lunch que se ha organizado, pues para... Sí, vamos a ver que se va a brindar... Sí, pues estamos dentro del protocolo de... Después del trabajo... Sí, no, no, después del trabajo tan largo, extenso, duro, de llegar hasta aquí, para que ustedes puedan ver las naves, los polígonos, las empresas aquí creadas, esto es nada más que un poquito de descanso. Momentico. Yo quisiera brindar ahora, de verdad, de todo corazón, de todo corazón, en primer lugar por ESCAL, estamos aquí por sus dirigentes, por sus trabajadores, en segundo lugar por Marcilla, que ha inaugurado un gran polígono, que está haciendo muy bien las cosas, por todos los empresarios de Navarra, por todos los trabajadores de Navarra y por toda Navarra. Muchas gracias. Pues ese ha sido el saludo de nuestro consejero, al cual le agradecemos muchísimo que haya venido. Un poco a la paliza, permitirme un pequeño detalle que se me ha quedado al final, pero que me viene muy bien. Digamos que lo que nosotros hemos hecho es posible, porque estamos en un entorno que lo permite. El gobierno de Navarra hace una gran apuesta por la innovación, hace una gran apuesta porque Navarra forme parte de esas 50 por Europa. Y eso posibilita que en Navarra surjan empresas como esta. Felicidades. Muchas gracias. Y estas son las cosas que resultan bien cuando las cosas se hacen bien, cuando los empresarios apuestan, cuando el ayuntamiento arrima el hombro, cuando el gobierno de Navarra se pone las pilas, y cuando todos los martilleses nos podemos sentir orgullosísimos de tener este polígono industrial que se ha inaugurado hoy con, pues bueno, con la ilusión de que nuestros hijos o nuestros nietos faltan unos solares que ustedes han visto ahí, que luego el alcalde nos explicará. A ver si le he hecho un guante. Un momentico. Bueno, hemos llegado a un sitio tan difícil, con tanta lucha, y ahora que estamos todos tan orgullosos, yo ayer vine, antes de ayer, a hacer las fotos y ver este polígono, que ya no es una fantasía, haremos, hombre, a ver si sale, cómo, que está aquí nuestro alcalde, que está aquí el consejero, que están aquí las industrias, ¿cuánto has luchado por esto? Luchar, bueno, sobre todo José María, es un polígono que viene de todas las legislaturas, como ha dicho José María, en todas las legislaturas hemos oído, tenemos que hacer un polígono, vamos a hacer un polígono, bueno, pues por fin se ha conseguido, ha costado mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, muchas conversaciones, muchas discusiones, pero bueno, por fin lo hicimos, ya lo tenemos aquí. Ha costado, pero es que, dada la historia de los polígonos industriales en Marcilla y sus variaciones a través de las legislaturas, siempre pensábamos de que, bueno, todo lo van a intentar y nadie lo va a conseguir, pero, eso ya es algo que ha pasado, hoy es un día histórico, el polígono está hecho, consolidado, con las empresas funcionando, y esto se ha conseguido, pues, no sin algún cabreo, ¿verdad Carlos? No Carlos, Juan Carlos. Sí, bueno, cabreos, sí, bastantes, bastantes, pero, pero bueno, al final la satisfacción del deber cumplido, quizás, es mayor que los cabreos que hayamos podido tener, por supuesto. Porque esto, José Mari, tú lo habéis currado, bueno, todo el ayuntamiento, pero lo habéis currado bien, no era nada fácil hacer un polígono industrial. Bueno, yo cuando, la verdad es que cuando, cuando entré en el ayuntamiento, hace ya cuatro años, José Mari ya tenía prácticamente las compras de, bueno, los terrenos, simplemente faltaba aprobar en pleno las compras y a partir de ahí trabajar en él. Yo creo que, que el alcalde ha sufrido más en la legislatura anterior que lo que hayamos podido sufrir ahora, pero, pero sí. Pero, el hecho es que, bueno, pues, en este momento yo creo que todos los marcilleses que, tanto si pasean por la carretera de Peralta como si pasean por la carretera de Funes, pasan por unas magníficas empresas, por unos solares queda por llenar algún solar, alguna fábrica queda por instalar aún, ¿no? Sí, bueno, nos quedan de los 70 y, creo que eran 72.000 metros, nos queda el ayuntamiento por vender 9.000, 9.000 metros que, bueno, están ahí. Bueno, se venderán, pero no digo de los vendidos que no se ha construido. Sí, sí, por supuesto, ahora estaba hablando con, bueno, tenemos una empresa que tiene 10.000 metros que creo que, bueno, esta mañana estábamos hablando con él que le habían concedido alguna subvención y no sé si este año, yo creo que tendrá que ser este año cuando empiece a construir, Juanzar, es una empresa que se dedica a montajes prefabricados de hierro y luego está, por supuesto, este, el marín, don Molinico, don Molinico, Precomar, tiene 20.000 metros que también está, pues a ver si, hablo también con él esta mañana y comentando el tema, porque están las cosas un poco fastidiadas, pero que, bueno, que ahí está, que la intención es esa, cólera, también tiene una parcela 5.000 metros, hay otra empresa de Peralta que se va a unir a Marcilla, es Chevy, no, Chevy no, es Vercrisa, Vercrisa es, sí, es que, están todas ahí, bueno, la crisis les ha afectado mucho, pero están todas ahí, pues pendiente de un pequeño empujón para empezar a construir. Sí, lo que quiero decir es que ya todas están ubicadas, cada uno tiene su terreno, aquí, por me decía Marimira, en este trozo que es el mío, con esa ilusión de poder decir, de que, bueno, que de alguna forma, entre ese intento cordial entre los empresarios y el ayuntamiento, o sea, se ha puesto ese punto ilusionante para que los empresarios digan, vamos a ponernos en Marcilla, el ayuntamiento ha hecho ese esfuerzo inmenso de poder ofrecer, ¿dónde? Ahí están los terrenos, quiero decir, ahí están asignados, y quiero decir, y al final, bueno, pues, que yo siempre decía, este polígono se tenía que llamar polígono de cabezón, porque, o sea, ha sido, que yo creo que cuando pase el tiempo reconoceremos que todos los caminos que a ese hombre, a José María Barzúza, se le habían metido en la cabeza de que un pueblo sin un polígono no va a ningún sitio, tenemos que estar muchísimo más agradecidos de lo que, aparentemente, se lo hemos agradecido. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque, como dices, ha sido un polígono de, que hemos tenido que llamar, polígono del cabezón, ha sido una cabezonada, ha sido decir, tenemos que hacer un polígono, necesitamos, necesitábamos, necesitábamos, pues porque lo requería, de hecho, como dije, creo que en una entrevista a principio de legislatura, alguien me preguntó sobre el polígono y sobre el coste y dije, es que es un polígono que se necesita y que al ayuntamiento realmente no le va a costar dinero porque, porque tiene demanda, tiene demanda y lo que cuesta el ayuntamiento es lo que, como se va a vender y como se ha vendido y es que al ayuntamiento al final no ha puesto dinero de, por encima para conseguir este polígono, al tener tanta demanda es porque lo necesitábamos. Que eso aún es muchísimo más complicado, quiero decir que al ayuntamiento de Marcilla, o sea, con esa habilidad negociadora no nos ha costado dinero, o sea, cosa que los polígonos, en otros polígonos de otras localidades han gastado un pastón increíble y ahí está un muerto de risa, a vosotros las empresas. Eso es, eso es lo que quiero decir que, a ver, el ayuntamiento no es que no haya pagado el dinero, no haya pagado dinero, sino que el ayuntamiento ha pagado el dinero que ha costado el polígono, pero lo ha recuperado con la venta de los terrenos, por eso te decía que Marcilla necesitaba un polígono porque tenía demanda y ahí se ha visto, de hecho, no nos queda más que una parcela de 9.000 metros. Eso no es nada. Y está el polígono pagado, o sea, el polígono está, no se debe, vamos, ni un euro del polígono. Pues, por mi parte, yo creo que, por parte de todos los marcillosos, con duros de frente que tengan hijos o nietos y vean que esto es el futuro, que es donde podemos, bueno, pues, ampararnos porque si no se progresa, si no se crean polígonos, el trabajo lo vamos a tener que ir a buscar siempre fuera y ahora habéis conseguido que empresas que estaban en Peralta se han venido aquí, que otras empresas se vayan a crear y eso al final es progreso para nuestro pueblo, ni para ti, ni para el alcalde, porque vosotros marcháis. Sí, esto se queda para el pueblo, se queda para Marcilla, para que Marcilla siga prosperando porque al final lo que nos tenemos que dar cuenta es que si hay empleo, el pueblo prospera, si no hay empleo, cualquier pueblo, no Marcilla, cualquier pueblo, si no hay empleo, si no hay fábricas donde emplearse la gente, pues no se prospera. Como le decía a nuestro consejero, gracias porque ya no por nosotros sino por nuestros hijos, por nuestra familia y por la prosperidad que va a aportar este polígono a muchas familias, gracias a los que habéis trabajado tanto por hacerlo y por poder verlo y ver hoy las fotos y ver hoy en la inauguración y ver a todas las personas y a todos los empresarios con la ilusión que tienen de sacar esto delante que evidentemente ya es una realidad. Pues sí, no sé qué más decirte. No, no, gracias porque si no se lucha, si no dice uno vamos allí, quiero decir, seguiríamos discutiendo sobre el sexo de Los Ángeles pero lo que hay que pisar es hormigón y naves que es lo que hemos hecho hoy. Sí, nosotros entramos al ayuntamiento con la ilusión y las ganas de trabajar, José Marín me presentó este proyecto, me pareció fascinante, me pareció un proyecto impresionante, dije que por él adelante lo que nos cueste, lo hemos hecho con mucha ilusión, vamos a seguir igual, todo lo que hagamos lo vamos a hacer con la misma ilusión, trabajar para Marcilla y vamos, y adelante, está claro. Pues muchas gracias, muchas gracias porque si los marcillenses luchamos por Marcilla, nos ayudan del gobierno Navarra, porque bueno, ya me he visto, no, no, pero ya he visto el consejero, quiero decir, me estaba diciendo en la entrevista que le hemos hecho que es independientemente de que ellos sean de UPN y que el alcalde sea de, que cuando un alcalde hace bien las cosas, bueno, no ha tenido ningún remirgo, al contrario, en felicitaros, bueno, en felicitaros a todo el ayuntamiento en nombre de su presidente que es el alcalde por lo que habéis hecho a lo largo de esta legislatura, gracias. A vosotros. A ti y a todos los que, bueno, pues ellos habéis peleado pero las naves están, el cemento están, el hormigón están, las calles están pintadas, o sea, y esto, bueno, ya está funcionando, ya hay mucha gente trabajando pero en un futuro en cuanto a la crisis baje un poquito. Sí, por supuesto, seguiremos y si seguimos en el ayuntamiento vamos a seguir apostando por ayudar en las medidas de la posibilidad, en las posibilidades que tenga el ayuntamiento pues a cualquier empresario que se quiera instalar en Marcilla le ayudaremos en todo lo que podamos. Esa es una parte muy importante, a cualquier empresario que quiera venir a Marcilla el ayuntamiento va a estar con él para que crea su empresa. Sí, 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 en lo que podamos le ayudaremos, eso vamos, ha pasado con SCAL, con CLC, con todas las empresas que se quieran instalar en Marcilla el ayuntamiento en lo que pueda ahí estamos. Pues gracias por esa forma de pensar, por esa forma de trabajar y te dejo porque no te voy a dejar disfrutar de los... Muchas gracias. Este señor... No, no, sí, ahora, ahora. Estoy con alguien... Oye, que no, que venía algún político. Oye, no, estoy con alguien que es mi amigo, que yo quiero mucho, que a Marcilla le debemos muchas cosas, que en unos momentos cuando este polígono se empezó y apareció el nombre de Víctor Mir, yo personalmente, Chema Olaya, personalmente, yo no hablo nunca, hombre, me han dicho, no, yo personalmente me alegré mucho porque sabía que tú ibas a hacer un gran proyecto. Pues te agradezco, se ha hecho lo que se ha podido, no es otra cosa, se ha peleado lo que había que pelear con todo el mundo, pero básicamente el mérito no es mío, el mérito es del ayuntamiento y del señor alcalde, que se emperró en hacer esto y ha salido adelante. Le decía yo ahora que no nos llega a nadie al concejal, este polígono se tenía que haber llamado polígono el cabezón porque se empeñó, vio la necesidad que había y a pesar de todas las trabas, pues aquí estamos, se ha inaugurado, tú que has proyectado todo el polígono, es Víctor Mir, y además es rockero, y además motero, y además toca la guitarra en las bodas para no perder un hombre que está forrado de pasta. Sí, no veas tú, no veas tú. Bueno, es el arquitecto municipal, es una gran persona, pero su afición a la música le hace que, bueno, pues con el amigo Gil toquen un grupo en las bodas de Pamplona. Pues claro, algo hay que hacer, ya que esto está parado, hay crisis, pues habrá que hacer alguna otra cosa, ¿no? Lo que eso lo haces hace muchísimo tiempo. Sí, eso sí, llevamos un montón de, con Gilito llevamos casi 30 años, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Pues, por eso decía que es que he tratado de buscar a las personas y yo creo que tú, se me escapa Irene, esperad un momentico, corazón, un segundo, 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 un segundo. Que no te va a dejar. Darte las gracias porque yo cuando dijeron Víctor Min va a desarrollar el polígono, yo sabía que esto iba a ser un éxito. Bueno, pues te agradezco de nuevo, ¿eh? Se ha hecho lo que se ha podido, dentro de lo que somos capaces de hacer? No me digas, presumere que lo has hecho muy bien. Lo he hecho de miedo, me debéis todo, Marcilla me debe todo, nada, de las tonterías. Esto es un tema municipal, esto es un tema que ha movido el ayuntamiento, en vez del castillo de Marcilla tenía que haber ahí una estatua ecuestre del alcalde, ya se lo dije yo a José Mari. Llegará un momento. Sí, y ya está. Las cosas se miden a veces pasado el tiempo y visto los resultados, es difícil apostar por caballo que no ha corrido, pero luego siempre es fácil reconocer las cosas que están bien hechas y esto ya no lo va a mover nadie. La gente, le decía yo al concejal de industria, la gente que pasea por esta carretera y por la otra carretera, yo sé que se siente orgullosa cuando he hecho una mirada a la derecha o a la izquierda y se encuentra con este polígono majestuoso que habéis hecho. Hombre, por supuesto, porque date cuenta que esto es riqueza, son puestos de trabajo, es movimiento y el movimiento trae movimiento y el dinero trae dinero, ¿eso está claro? Gracias, Víctor. Y sigo presumiendo de que es mi amigo y que lo quiero mucho. Sí, señor, y yo también, ya sabes que es mucho. Lo sé, gracias, Víctor. Y se nos ha escapado, se nos ha escapado la alcaldesa de Caparroso, Irene, que te quiero mucho, que quería haber hablado contigo, por lo menos darte las gracias por haber venido y vamos a ver si queda alguien más y para terminar esta reporte. Seguimos con gente importante, muy importante, muy importante. quiero cogerme a las palabras de tanto el alcalde como el consejero que a los primeros que han dado la gracia ha sido a los empresarios. Hombre, es que yo creo que si los empresarios no tienen la iniciativa de poder tirar para adelante, pues los demás no siguen, es más que nada por eso, hay que ser no valientes, sino que tener un poco las cosas claras y seguir para adelante. Pero a veces se es muy injusto, se es muy injusto desde muchos ámbitos que se osculpa de todo, cuando en realidad si no hubiera empresarios estaríamos todos pues como en África. Hombre, eso está claro, aquí creo que cada uno tiene su responsabilidad, el empresario tiene que contratar a la gente pero contratarla en las condiciones en las que se merecen. Cuando el trabajo va mal es culpa del empresario, pues el empresario le echa la culpa al gobierno, el gobierno le echa la culpa a la oposición, es que eso es una cadena. Yo me siento orgullosísimo cada vez que vengo de Peralta y veo, ella es una empresaria joven que junto con su padre Alma, y tu hermana Alma y Motor de Nava Plastic, cada vez que paso vengo de Peralta o voy a Peralta me encuentro con la fábrica que habéis cogido al mejor sitio. El que nos asignaron, ahí fue por puntos. Pero te gusta a ti ese. A mí me gusta mucho, fue por puntos, que para eso se solicitó la información que solicitó el ayuntamiento de metros construidos, facturación, número de operarios. El primero fue Mari de Precomar porque quería 20.000 metros y era la parcela y luego los segundos en ese ranking estaban a Plastic y esa se asignó y nos gusta muchísimo si sé. Fíjate lo que es la vida, la historia de las personas. Esta moza tan guapa que es la que más salía en los vídeos de fiestas de hace 5 o 6 años. Y seguiré saliendo, ¿eh? Ahora no he podido ir tanto pero seguiré saliendo. La que más tarde ha aguantado las juergas, las bromas porque, porque bueno, hay que saber, bueno, hacer una cosa y la otra. Hoy la veremos, nos sentimos orgullosos de que estés aquí, de que tu empresa esté aquí. darte las gracias también porque cada uno de esas naves que vosotros lucháis por dar trabajo son una parte de nuestros hijos porque, quién sabe, si un día mi nieta no necesitará un trabajo y tú tendrás para dárselo. Hombre, claro, yo aquí le tengo que dar las gracias en este caso es a mi padre que gracias a todo su esfuerzo que ha dedicado toda la vida a ello, ahora mi hermana y yo podemos continuar su trayectoria. Esperemos que igual de bien o mejor y que no vaya a peor la cosa, claro. No, la cosa se arreglará. ¿Cómo está tu padre hoy? ¿Cómo estaba? Muy bien. ¿Nervioso? No. ¿Nervioso no? ¿Tú? No. ¿Nerviosa no? Hoy no. Si era la inauguración del polígono. Más nerviosa estaba el año pasado cuando tuvimos que hacer todo el traslado, que funcionara todo bien, no fallaron los clientes. Habremos hecho que lo hicimos bien porque ningún cliente se enteró que habíamos realizado ya el traslado. Por lo tanto, no fallamos a nadie y eso es lo mejor. Pues desearte, primero, darte las gracias por estar aquí. Segundo, desearos a la empresa y a vosotros personalmente, a tu familia, tu hermana, a ti, a tu padre, pues los mayores éxitos porque sois unos currantes natos y agradeceros que hayáis cogido Marcilla para venir a poner vuestra empresa. Pues yo deciros simplemente que muchas gracias a vosotros. porque las negociaciones con el ayuntamiento han sido con el alcalde relativamente fáciles, ¿no? Bueno, han sido normales, las negociaciones han sido normales aunque tuvimos que luchar mucho para simplemente conseguir lo mismo que los demás. Bueno, pero tú eres una luchadora nata, tú siempre has sido la guerrera, hasta de la peña. Bueno, no, en la peña damos mucha guerra a todas, pero tú eres la que más se te veía quiero decir y... Siempre me seguía alguna, yo sola nunca estaba, hay dos o tres por ahí que siempre me seguían. Y ahora la vemos convertida en una de las personas que está tirando del carro, que está al frente de una empresa junto con su paro y con su hermana y que nosotros nos sentimos orgullosísimos de poder entrevistarte hoy por un hecho como este, por un hecho tan importante como inaugurar un polígono en un sitio donde nunca hubiéramos pensado que Marcilla hubiera tenido un polígono industrial de esta categoría. Pues muchas gracias a vosotros de nuevo. Que os vaya muy bien. Gracias. Te quiero. Venga, pues yo creo que hemos dado pues nuestro, con todo el corazón, nuestra enhorabuena, nuestros deseos de éxito a todo el mundo y luego vamos a ver en un momentito si podemos estar con el alcalde para que nos cuente un poquito pues y cerrar el programa. Gracias. Bueno, pues la mañana ha acabado los preparativos antes de una inauguración tan importante con tantas personalidades, tanto empresario, tanta gente involucrada en algo tan importante como es el polígono industrial. Ya ha terminado. ¿Cómo estás, José María en estos momentos? Pues estoy bastante contento, ¿no? Ha sido un día muy emotivo, un día después de haber trabajado mucho durante muchos años, pues conseguir que se inaugure una cosa es importante, ¿no? Para nuestro pueblo. Dentro de nuestro reportaje hay unas felicitaciones muy personales del consejero hacia el alcalde de Marcilla por el trabajo realizado y hacia los industriales que haber llevado esto para adelante. Eso es algo que a mí pues personalmente me reconforta como vecino de Marcilla el que, bueno, pues de las instituciones de gobierno de Navarra digan, bueno, pues felicito a vuestro alcalde. Bueno, yo he entendido y quiero agradecerle las palabras, ¿no? Nosotros la cuestión de este polígono y de la creación de esto entendemos desde un principio que era bueno para nuestro pueblo por lo tanto es bueno para Marcilla es bueno para la comarca como está demostrado que hay gente trabajando en este polígono de diferentes pueblos de alrededor y sobre todo es bueno también para Navarra, ¿no? Porque todo lo que hagamos en un pueblo de Navarra es bueno para todos, ¿no? Ese es el tema yo creo más importante que ha dicho yo le agradezco las palabras él sabe que por lo que hablo con él que ha sido un trabajo duro y largo en el tiempo pero que al final lo hemos conseguido, ¿no? No, pero después en la entrevista le ha dicho tenemos un alcalde que se lo ha currado y que bueno pues que que lógicamente hablando un poco de del buen fenómeno que tenemos en el Reino Navarra que siempre ha habido un intento cordial entre el PSOE y UPN en la gobernabilidad del Reino y creo importantes Y además que estamos condenados a que se entiendan o sea yo entiendo a no ser que surja otra fuerza política importante pero creo que están condenados tanto uno como otro a entenderse para llevar a Navarra hacia adelante eso está seguro Él recalcaba que es importante que la persona que está pues de cabeza de un ayuntamiento tenga ideas tenga coraje tenga a ver hacer un polígono como este tú que lo has llevado a la cabeza ¿cuántos años llevas dándole vueltas a la cabeza? Bueno nosotros empezamos en el 2003 ya a raíz de como he dicho en lo que he hablado en la inauguración a raíz de la digamos de la instalación en Martín de Escal que tengo que decir que hizo el ayuntamiento de Martín hizo un esfuerzo muy importante para que esta fábrica se coloque aquí en Martín ya luchando con otros pueblos de alrededor como eran los arcos la raga sesma entonces tal como lo hacía no sé si porque subimos venderle lo que había alrededor y de hecho después ha constatado él que el 80% de lo que compran lo compran en Navarra y que más del 50% creo que es no le me acuerdo exactamente los datos lo compran pues en un radio de 8 kilómetros por lo tanto entiendo que la creación de esta empresa aquí ha sido buena para Marcillá ha sido buena para la comarca me han dicho que tienen aproximadamente 80 trabajadores pero que puestos indirectos que trabajan para ellos andan alrededor de 50 en la comarca o sea que yo creo que ha sido bueno para Marcillá y para la comarca pero el hecho de que ahora cuando vengamos de Peralta o cuando vamos a Peralta o cuando vamos a Funes y venimos a Funes esto que hace cuatro años cinco no había nada era tierra agrícola eran unos campos hemos pasado hemos pasado de pasar con el tiempo que es laborioso sacar de de suelo agrícola pasar lo suelo industrial cuesta aproximadamente medio año pero normalmente el medio año se alarga nueve meses pues hemos pasado de ser suelo agrícola y de pasar con el suelo industrial ya digamos consolidado si consolidado con las naves hechas como he visto con las empresas funcionando con los terrenos ya más o menos adjudicados con los empresarios que van a levantar en cuanto la crisis nos deje que nos dejará porque la crisis esperemos porque si no estamos apañados yo pienso yo pienso según ha dicho el consejero que ellos son los que más estudiosos están sobre este tema que este año será difícil que se cree empleo lo que ha dicho pero que cree que la industria en Navarra y pues yo creo que como Navarra es una de las digamos a decir de las provincias más importantes de Europa en cuestión de trabajo y de economía pues que él cree que este año empezará a mover en Navarra la industria y por lo tanto pues poco a poco irá saliendo empleo yo lo mismo que he dicho a todos los contertulios que he tenido antes en nombre de la televisión y también pues como lo ha dicho Víctor bien en nombre mío personal porque cada uno puede tener la opinión que quiera pienso me siento orgulloso es es algo que si yo pienso en mis hijas y pienso en mis nietos sé que estamos pisando en un terreno donde hay futuro no donde había maices sino donde hay unas empresas y demás empresas que se van a colocar y eso se debe un poco a tu tozudez hombre era una de las cosas que llevamos nosotros en el programa y que ya desde la legislatura anterior aunque no la pudimos conseguir lo estuvimos trabajando y en esta legislatura con el apoyo de Izquierda Unida lo hemos conseguido ¿no? ¿es tozudez? ¿no es tozudez? yo pienso que es el ver ¿no? la necesidad de tu pueblo intentar conseguirlo como he dicho anteriormente este polígono le ha costado al Ayuntamiento de Marcilla más de 3 millones de euros de inversión los hemos pagado con nuestros recursos con recursos propios tengo que decir también que el sector 7-1 que es este que estamos ahora aquí que parecía que iba a ser un problema gordo entendían que no íbamos a poder vender se ha vendido al Ayuntamiento de Marcilla no le ha costado un duro tengo que decir que nosotros vendimos a 33 euros el metro el compromiso además adquirido con tiempo con los empresarios de 33 euros el metro masiva pues si sacamos las cuentas salen a 32,25 por lo tanto el Ayuntamiento de Marcilla no ha perdido cuando la totalidad del polígono se venda el Ayuntamiento de Marcilla habrá ganado dinero y aparte hemos recibido una subvención como he dicho en la inauguración de 265 mil euros de innovación empleo y del gobierno de Navarra por lo tanto podemos decir que ha sido vamos a decirlo entre comillas la apuesta ha sido superable y lo principal es que puedes apostar y que te cueste dinero pero generas riqueza y generas puesto de trabajo para tu pueblo aunque te cueste dinero y puedes estar el mismo orgulloso que por decir que nos ha costado dinero al Ayuntamiento que también es importante que el Ayuntamiento de sus arcas municipales no tenga que sacar dinero sí pero me has pisado me has pisado lo que te quería preguntar todos los ayuntamientos todos los alcaldes de todos los pueblos o sea todos han intentado algunos han intentado pero o sea lo que ha pasado yo diría que este es un polígono pues que en 5 años tú ya lo llevabas en tu cabeza hace mucho tiempo pero que está en marcha que está vivo que que de alguna forma va a ser el pulmón para el trabajo de los marcilleses y que estas apuestas que tú has hecho o que tú hiciste y que tú estabas seguro podría haber salido mal y por eso no hubieras sido peor alcalde no yo el tema de este polígono vamos a ver yo creo que Marcilla vamos a ver si me sé explicar un poco yo creo que Marcilla no puede permitirse el lujo de decir voy a meter 3 millones de euros en tener 4 calles y 10 farolas o 200 farolas yo creo que no lo podemos permitir yo creo que hay que trabajar para que esas calles y esas farolas con un consenso digamos o con un saber estar o una ¿cómo me explicaría? una relación entre empresarios y ayuntamiento que por cierto hubo un compromiso y por cierto estuvimos esperando mucho tiempo es la posibilidad de saber que te van a comprar el terreno en que tú lo tengas terminado en que esto se pueda comprar porque es muy fácil decir yo te vendo el terreno y no tengo nada los empresarios compraron el terreno cuando la urbanización estaba hecha yo pienso que ha sido una confianza mutua empresa ayuntamiento vamos a decirlo así confianza mutua empresa ayuntamiento para que esto salga adelante yo por lo que he dicho me siento contento de que el compromiso que adquirimos con los empresarios se respetó por ambas partes y además que han sido ellos los que han hecho posible que este polígono llegara para adelante se ha cumplido se ha cumplido a rajatabla los polígonos los empresarios no han tenido ninguna duda ni ningún tipo de problema más bien porque vuestra disposición era hacer un polígono y ayudar a los empresarios pero claro eso todos los pueblos lo hacen hay que ser más hábil que otros para que uno que quiere estar en las emeraltas se venga aquí y eso ahí está la labor humana es el trabajar con ellos el darle facilidades el comprometerte que te vean comprometido porque si te dices si, si, si y al te paso y ya no haces absolutamente nada el si, si, si significa un trabajo por detrás para sacar en conclusión lo que ellos te piden es una tarea que como he dicho antes es muy larga en el tiempo por mucho papeleo mucha burocracia que hay que hacer pero que constantemente tienes que estar en relación con ellos porque ellos tienen unas necesidades ellos te piden unas cosas y lo que tienes que hacer es vamos a ver conseguir que lo que te piden se lleve a efecto para que ellos tengan una confianza en ti y al final pues se llegue a lo que más porque al final el empresario los empresarios son muy listos son gente que arriesga muchísimo dinero y saben muy bien con quien de quien se pueden fiar y de quien no se pueden fiar quiero decir que en un momento determinado la persona que preside un ayuntamiento la imagen que da en una negociación es muy importante para que una empresa decida quedarme o irme es comprometerte es comprometerte llegar hasta el final eso es así de claro te salen infinidad infinidad de problemas con ordenación del territorio hemos tenido muchísimos problemas porque al final te piden mucho papeleo te piden muchas historias te piden lo que no piensa nadie que te piden piensas que tienes que tienes todo solucionado y al día siguiente te llega un papel en el cual todo lo que has trabajado anteriormente no sirve automáticamente para nada tienes que hablar con el técnico del proyecto tienes que ir otra vez el gobierno de la borra tienes que hablar tienes que hablar con los técnicos tienes que hablar con todo después te surgen los problemas pues que no surgieron intentando mejor no hablar el problema de lo que había que tirar y no sé qué son problemas que te van sumando y todo te van parando eso yo pienso que no sé al final yo estoy convencido yo estoy convencido que al final habría que haberlo hecho todo con consenso no ha podido ser pero yo espero que a partir de estos momentos esté del signo político que esté gobernando el Ayuntamiento de Martilla en cosas tan importantes para nuestro pueblo como es un polígono industrial como es una escuela de hace 3 años como es un lo que tú quieras decir para que mejore el bienestar de nuestra gente de nuestro pueblo pues fuera por consenso yo creo que esto es un punto importante ahora tengo que decir también que tenemos un polígono industrial pero tenemos otro problema que lo tenemos prácticamente vendido no nos quedan más que 9000 metros entonces ahora empezamos a tener otro problema que el Ayuntamiento no tiene un suelo público para ofrecer pues ahora tenemos que intentar trabajar para adquirir suelo público o suelo privado pasarlo a público para que empresas que vengan a nuestro pueblo decirles mira pues aquí tenéis esto está a vuestra disposición en el término que se llega a un acuerdo porque ya te digo que traer riqueza no es la puesta del dinero sino la puesta que significa después puestos de trabajo y ingresos anuales para nuestro pueblo eso que me acabas de decir es que nuevamente te veo enrascado en más prosperidad para Marcilla no podemos no podemos descansar yo ahora estamos hablando de que en mayo habrá unas elecciones no sabemos la que la gente decidirá y lo que se decida se aceptará yo me figuro que todos entraremos con la ilusión de trabajar yo llevo ya 8 años perdón de alcalde con esta sería 12 años yo sigo con la misma ilusión de trabajar tengo las miras pues que Marcilla con este polio industrial no se termina ya he dicho en la inauguración que teníamos en suelo privado tenemos casi 300.000 metros cuadrados de oferta a empresarios pero claro Marcilla el municipio de Marcilla necesita tener suelo propio suelo propio para que la gente que venga al ayuntamiento tenga suelo otra cosa es que si el ayuntamiento no tiene suelo intentar que tanto en el polígono industrial de la azucarera como en el polígono industrial de campo bajo esas empresas no se nos escapen es que si no se nos escapan pues será porque habrá otras ofertas mejores en otro sitio pero que nosotros ofertaremos lo seguro más o mejor que los demás eso fijo eso seguro pues por nuestra parte no quiero ser teniente más creo que ha sido un día emocionante para todos los marselleses los que lo vais a ver en la televisión los de aquí y los del mundo entero que estáis repartidos por todo el mundo que os van a llegar las imágenes de esta inauguración de este magnífico polígono darte la gracia personalmente pues porque las cosas hay que tener mucha tenacidad para salir de tragarse para no cabrearse y decir bueno yo sigo con mi idea y como soy no consiste en cabrearse lo único que consiste es en seguir trabajando si te cabreas no te permite después pensar y es mejor pero esa es una virtud que hay que tener como persona pero al final llevo muchos tiempos llevo casi toda mi vida metido en salchuchos y jaleos he estado en el fútbol como he dicho en todo el pueblo he estado en la asociación he estado en el comité de empresa en el taller donde he estado trabajando es que llevo muchos salchuchos he estado metido al final la diferencia de ver de opiniones de la gente pues te hace respetar al otro aunque a lo mejor a otros en tu momento no te respeten pero aceptar y decir bueno pues hoy es así mañana pueda ser de otra manera y que vamos a hacer lo que pasa que los hechos son hechos la realidad son realidades lo que se puede demostrar se puede demostrar el polígono está aquí hemos hecho un reportaje con todas las fotos quiero decir y no se va a quedar aquí vamos a hacer como con el castillo cuando empresa que se vaya haciendo empresa que vamos a añadir a nuestro reportaje porque nos parece que hoy es un día histórico si, si, si es un día histórico como el día que se inaugure nuestro castillo nuestro querido castillo será otro día histórico tendrá que ser yo entiendo más popular que esto entiendo yo bajo mi punto de vista habrá que hacer una cosa más popular porque al fin y al cabo porque al fin y al cabo el castillo es nuestro 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 pero vamos para mí de siempre y tenemos que hacer una cosa pues ya será en el centro del pueblo intentaremos que sea el que esté intentaremos que sea pues en un tiempo que la gente pueda estar de fiesta yo pienso que será más una celebración más popular diferente pero esto es a un nivel digamos más empresarial más político del gobierno navarra y tal que es bueno para nuestro pueblo estamos seguros pero yo pienso no, no, pero yo creo no, no, no yo pienso que a ver José Mari José Mari José Mari seguro todos los dos mil cuatrocientos dos mil ochocientos cuarenta y seis saben valorar perfectamente lo que es tener un polígono industrial que dé trabajo a sus hijos y a sus nietos y eso está aquí eso seguro eso seguro que lo saben valorar y cuando se vea todo ahora tenemos la mala suerte que como he dicho antes entre comillas la famosa señora llamada crisis pues nos ha venido a visitar cuando esta señora se vaya que esperemos que sea pronto pues veremos que estas las empresas que tenían proyectos aquí para instalarse pues vendrán a instalarse porque al fin y al cabo han hecho una inversión de mucho dinero y vendrán aquí a instalarse entonces lo que tenemos que estar previsto es trabajar para que otras nuevas vengan a nuestro pueblo pues felicidades enhorabuena por lo que has hecho por todos los marcilleses por tu cogotonería porque yo creo que todos los marcilleses te van a agradecer esto que es pues el futuro de todos nuestros hijos y de nuestros nietos no creo que sea tema de agradecer yo pienso que es tema de de trabajar ¿no? y de conseguir y eso no se trabaja para que te lo agradezcan sino se trabaja porque tú estás convencido de las necesidades de tu pueblo ¿no? y una de las necesidades de tu pueblo era tener una serie de empresas y otra cosa es ahora cuando la gente pasa por viene por la carretera de Penalta por la carretera de Funes pues dice bueno aquí aquí hay un polígono y puede ser posible que pase a empresas y es que digan coño pues vamos a ver en este pueblo que nos pueden ofrecer por si alguna vez tenemos que venir aquí a a instalarnos o a crear una empresa igual podríamos venir aquí entonces esos que vienen es dejarle tu seña de identidad y decirles coño pues a nosotros nos gustaría que vinieras y que te quedaras y que para aquí y que para allá es difícil ¿eh? es muy difícil porque todos los pueblos alrededor pensamos en lo mismo ¿no? pensamos y todos los pueblos de alrededor y todos me figuro que todos los pueblos de Navarra y de España ¿no? en tener industria pero bueno este ayuntamiento lo ha conseguido hoy es un día importante se ha inaugurado y yo dejaremos este reportaje como un hito de este día de la inauguración de este magnífico polígono que gracias al ayuntamiento vamos a disfrutar todos los marcilleses gracias muchas gracias venga suerte José María gracias gracias gracias